Vamos a vivirla, vamos a desplazarnos, vamos a desplazarnos de boy, pa' arriba de playboy, mira los mellados, mellados de todo, vamos a vivirla, vamos a desplazarnos, vamos. Que jeba mambo, otra tu eres, yo, le pone bomba y sentimiento, yo, el party con hombre y mujeres, y tu solita bajas con el cielo, fue chulo, siguieron a Tony y yo hermano, en Happy Bay Ramos llegué a Tungami, porque tu andas de los locos, y ahora somos familias. Bueno mi gente, antes de irme, quería decirle algo a todos ustedes, porque le voy a agradecer a Yuka, le voy a agradecer a Roberto, al gladiador, a Takechi, por la oportunidad que me dieron y gracias a todos mis fans he recibido este premio y me retiro de las redes sociales. Me retiro de las redes sociales por problemas personales que tengo que arreglar en mi vida, Hola, soy cubano, nacido y criado allá, no ex-cubano, como muchos me pueden catalogar, bueno no vamos a decir mucho, ya todos sabemos que son unos cubanos. Buenas tardes mi gente, manito pa'l culo, manito pa'l culo, manito pa'l culo, punto, tu sabes cuanto costó la gorra esta, la chaqueta esta, no te voy a decir, te voy a dar con la intriga, sin gado. Bueno caballero, la razón por la que estoy haciendo este video es porque ya he recibido demasiados mensajes de la gente pidiéndome que le haga un video a Robertica, manito pa'l culo, y bueno quien será Robertica, manito pa'l culo, me pongo a buscar, y nada más y nada menos un capo. La revolución, ¿por qué yo creo en la revolución cubana? Bueno, antes de vivir, aquí en la provincia de Guantánamo, ¿no? Ahí. Mira, nosotros somos disidentes, pero por lo menos tenemos moral, tenemos dignidad, nosotros luchamos por una Cuba libre y democrática, queremos a Cuba libre de dictadura de los hermanos Castro, luchamos por el salario justo y decoroso, por vivienda digna, porque se le aumente el salario a los trabajadores humildes y al pueblo cubano en general. ¿Qué tú defiendes? Con tu chivatear y servirle a un régimen dictador como el de Raúl y de Fidel Castro, que lo único que han hecho es avasallar y robarle la libertad al pueblo de Cuba. ¿Qué usted defiende con eso? No, 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 defiendo el social. El social, mira, mira, mira como Fidel y Raúl tienen al pueblo cubano en la peor de la miseria, tú con 70 años vendiendo periódicos y miren las condiciones en las que tú estás. Mira, 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 miren las condiciones en las que tú estás. Eso es lo que tú defiendes, el hambre, la miseria, la esclavitud. Vamos a vivirla. Vamos a desplacernos. Desde que nos separamos, tú andas con fulano y con vengano, tú eres muestra, yo sé que tú la das con maldad, yo soy la pesada contra la payasa. Desde que nos separamos, tú andas con fulano y con vengano, tú eres muestra, yo sé que tú la das con maldad, yo soy la pesada contra la payasa. Ah, de Samuel, ah, que es lo que tú estás.